El Consejo de Ministros celebrado hoy ha aprobado el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica que movilizará 1.100 millones de euros de dinero público. Este proyecto, centrado en la nueva economía de la lengua, sumada a la nueva economía del conocimiento que protagoniza la digitalización, plantea conseguir una inteligencia artificial que piense en español y que entienda a los españoles. La vicepresidenta de Gobierno, Nadia Calviño, ha hecho hincapié en que hasta el 15% del PIB de un país está relacionado con la lengua, un porcentaje que aumenta con la revolución tecnológica. Tenemos un momento en el que se conjugan, por una parte, el peso de la digitalización y la inteligencia artificial, en segundo lugar, la importancia nacional y, sobre todo, internacional del español y los fondos del plan de recuperación para darnos una inmensa oportunidad, la que tenemos que hacer o aprovechar para maximizar el valor económico, social, esa dimensión internacional también de la lengua que es este activo inmaterial.